¡Ya dame las gafas! ¿Quieres estas? Ven y quítamelas. Es tu turno, punzada. ¿Por qué no disparan los drones? Estás en la zona de ataque, las probabilidades de ser... ¡No dispara todos los drones ahora! ¡BECK! 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 Confío en ti Lo sé Eso es lo que me decepcionó más Eres buena persona, Peter Esa es tu debilidad Stark tenía razón Si te las mereces Ya no puedes engañarme ¡Edith, apaga los drones! Escaneo biométrico completo Bienvenido de vuelta Ejecuto todos los protocolos de cancelación ¡Hazlo! Ejecútalos todos Confirmado